Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Susana. Esto es Te lo explico desde casa. El día de hoy vamos a hacer el desafío 75 que se llama paquetes escolares. Para desarrollar este desafío vamos a recordar lo que es un divisor y un múltiplo. Divisor es un número que divide a otro y produce un residuo cero. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el número 6 y lo quiero dividir entre 6, el residuo será cero porque cabe exactamente, ¿verdad? Una vez. El múltiplo es el número que contiene a otro en cantidad exacta. Por ejemplo, un múltiplo de 2 sería el 4. ¿Por qué? Porque si yo divido el 4 entre 2 es 2 exactamente. Es decir, aquí no estamos hablando de decimales, ¿verdad? Por lo tanto, el divisor de 4 sería 2 porque 4 puede ser divisible entre 2 y su residuo cero. Y el múltiplo de 2 es 4. Es decir, el múltiplo va a ser el más grande, ¿verdad? Hablando de las tablas de multiplicar, el múltiplo sería los resultados de la tabla de multiplicar. Y el divisor será los factores, ¿verdad? Lo que yo estoy multiplicando. Por ejemplo, aquí sería 2 por 2, 4. Estos serían los divisores. Y el múltiplo sería el 4. Bueno, este lo vamos a aplicar en este desafío. Vamos a ver el número 1. Nos dice, Al hacer paquetes de 6 libretas y paquetes de 6 lápices de colores, los maestros de una escuela se percataron de que había más paquetes de lápices que de libretas. Y de que en ambos casos no sobraba nada. Se sabe que la cantidad original de libretas está entre 185 y 190. Es decir, entre 185 y 190 son las libretas. ¿Sí? Y entre las de lápices están entre 220 y 225, los lápices de colores. ¿Cuál será la cantidad original de libretas y lápices de colores? Bueno, aquí nos están diciendo que hay esta cantidad de libretas. No saben cuánta era, pero dicen, pero eran paquetes de 6. Bueno, ¿qué significa? Que 6, como les decía, es el número que está dividiendo. El 6 es un divisor. Yo tengo que ver cuál de los números, ¿cuáles números están entre 185 y 190? Pues están 186, 187, 188 y 190. ¿Cuál de estos números puede ser divisible entre 6 con residuo 0? Porque esa es la regla para que sea un divisor. Que el número 6 lo divida y produzca un residuo 0. Bueno, vamos a hacer la división de cada una de estas. Y en el caso de los lápices también, sabemos que eran entre 220 y 225. También hicieron paquetes de 6, pero no saben cuántos eran. ¿Qué tenemos que hacer? Igual, ¿qué números están aquí? Aquí entre 220 y 225 está 221, 222, 223 y 224 y 225. ¿Cuál de estos es exactamente un múltiplo de 6? Es decir, que lo contienen exactamente. Vamos a hacer también las divisiones. O otra de las formas que podemos hacer, pues ir sacando los múltiplos para ver cuál está, ¿verdad? Es decir, puedo dividir cada uno de estos entre 6 y ver que me de residuo 0. O si yo me sé las tablas del 6, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, 6 por 10 es 60, 6 por 20 serían 120, 6 por 30 serían 180. Y si yo continúo, mi secuencia de múltiplos sería 180 más 6, 186. Más 6, 192. Más 6, 198. Más 6, 204. Pero aquí ya me pasé del 190. Entonces veo que los únicos números que están en la tabla del 6 y que están aquí en mi serie son 186, ¿verdad? De los números que los maestros no saben cuántos serían de libretas, pues el único que aparece es el 186. Por lo tanto, yo podría decir así que son 186. Esto, como les dije, nada más siguiendo yo la secuencia de múltiplos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a hacer con divisiones para que tú veas cuál se te hace mejor. Hablando de aquí, nos quedamos, yo sé que es 180. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 6 por 10 son 60, 6 por 2, 6 por 20, 120, 6 por 30, 180. Bueno, si yo le continuara para saber cuál sería aquí, este lo sacamos con los múltiplos. Este vamos a sacarlo como división para que veas que también sale. ¿Qué haría? Bueno, divido primero 220 entre 6 y digo, recuerda, para que sea un múltiplo tiene que ser residuo 0. 22 entre 6, 3, 3 por 6, 18, para 22, 4 y bajo el 0. 40 entre 6, me da 6, pero ya me sobran 4. Entonces, este no puede ser porque el residuo no es 0. Vamos a ver, 221 entre 6, serían 3 por 6, 18, 4. 41, tampoco, porque también me van a sobrar, entonces tampoco es. Veamos si 222 sería. 222 entre 6, 6, serían 3, 3 por 6, 18, para 22, 4. Bajo el 2, 7. 7 por 6, 42, para 42, 0. Este sí me da el residuo 0, por lo tanto, ¿cuál es la cantidad de lápices de colores? 222. ¿Por qué? Porque ya después de 222 sigue 228, porque son 22 más 6, 28. Y aquí ya me pasé. Entonces, ¿cuál es el número de lápices? El número de lápices originalmente eran 222 y el número de libretas eran 186. Como ves, de los dos formas sale, porque también aquí tú podrías seguir haciendo las divisiones y te darías cuenta que solo en este el residuo es 0. Mira, 185 entre 6 me da 3, 3 por 6, 18, para el 18, 0. Y bajo el 5 y pues no cabe. Ya tendría que poner decimales y quedamos que no. Voy a hacer el 187. 187 entre 6 son 3, 0, 7, cabe 1, pero me sobra 1. Entonces, tampoco. 188 entre 6 son 3, cabe 1, pero me sobran 2. Y 190 entre 6, cabe 3 por 6, 18. Y 10, cabe 1, y me sobran 4. Y en cambio, el 186, si me da exacto, son 3 por 6, 18, para el 18, 0. Bajo el 6 y cabe 1. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuántos paquetes de libretas hicieron. Hicieron 31 paquetes de libretas. ¿Cuántos paquetes de lápices hicieron? Hicieron 37 paquetes de lápices. ¿Cuántos paquetes de lápices hicieron? En la segunda parte nos dicen, lean y discutan las siguientes afirmaciones y concluyan si son verdaderas o falsas y expliquen su decisión. Nos dice el primero, en el problema anterior, el 6 es múltiplo de las cantidades originales de libretas y lápices de colores. Es decir, el 6, la cantidad de lápices que damos que son 222 y de libretas 186. El 6 es múltiplo. Recordamos, el múltiplo es el número que contiene a otro. ¿El 6 contiene a este? No, ¿verdad? Entonces, es falso. ¿Por qué? Porque el 6 divide a este, no lo contiene. Entonces, ¿por qué? Porque el 6 lo divide. Bueno, aquí está un poco pequeño el espacio. Te voy a poner ahorita al final las respuestas más ampliadas, ¿verdad? Tú tienes que escribirle con letra muy pequeña. Pero la respuesta sería esa, ¿no? ¿Por qué? Porque el 6 lo divide, no lo contiene. El múltiplo siempre es igual o mayor a este número. El siguiente dice, si un número es múltiplo de 2, también es múltiplo de 4. ¿Qué significa el múltiplo? Recordamos que contiene al otro exactamente. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, los múltiplos de 2. Son todos los números pares. Yo tengo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Estos son los múltiplos de 2, acuérdate. Es el mismo número, más, aparte, más mayores y lo contienen. El 4, los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16. Si te fijas, el 6 es múltiplo de 2, pero no es de 4. El 10 es múltiplo de 2, pero no es de 4. Por lo tanto, es falso. ¿Por qué? Porque no todos los múltiplos de 2 son de 4, ¿verdad? Porque no son todos. Algunos sí, por ejemplo, el 4, el 8, el 16 también, pero no todos. La siguiente dice, si un número es múltiplo de 10, también es múltiplo de 5. Veamos, los múltiplos de 10 son todos los que terminan en 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y los múltiplos de 5 terminan en 5 y en 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Veamos, los múltiplos de 5, hay múltiplos que terminan en 0. 10, 20, 30, también aparece el 40. Entonces, de los múltiplos de 10, también son múltiplos de 5. Aquí está el 10, 20, 30 y todos estos sí están. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Por qué? Porque los múltiplos de 5 terminan en 0, ¿verdad? Y los del 10, todos terminan en 0. Nos dice, los divisores de 100, ¿son también divisores de 50? El divisor, este sería, es falso. ¿Por qué es falso? El de 50 no es divisor, ¿verdad? Para empezar, el 100 no es divisor de 50. Divide, no cabe, entonces no es. Pues nos dicen, el 15 y el 14 solo tienen como divisor común el 1. Así es. ¿Por qué? ¿Quién divide el 15? El 15 es divisible entre 1, entre 3 y entre 5 y entre 15. Y el 14 es divisible entre 1, entre 2, entre 7 y entre el mismo. El único divisor común que tienen es el 1. Por lo tanto, esta afirmación que nos dice que tienen como divisor común el 1 es verdadero. El penúltimo nos dice, ¿todos los números pares tienen como divisor común el 2? Sí. ¿Cuál es la característica de los números pares? Precisamente este. Un número par significa que se puede doblar en 2, ¿verdad? O sea, puede ser divisible entre 2. Esa es la principal característica. ¿Y todos los números impares tienen como divisor común el 3? Este es falso. ¿Por qué? Recuerda, los números impares son los que no son divisibles entre 2. Pero, por ejemplo, aquí el 3 es impar. El 5 es impar. El 15 es impar. ¿Su divisor común es 3? No. De este sí es el 3, pero el 5 no. El 5 entre 3 nos va a dar como 1 y tiene un residuo de 2. El 7 es un número impar, pero no es divisible entre 3. El 11 es un número impar, pero no es divisible entre 3. Bueno, hasta aquí llegamos con este desafío. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y a la brevedad te responderé. Gracias y bendiciones.